Vive por un nuevo Sonora es el nombre de la campaña de consumo responsable de bebidas alcohólicas que lanzó este jueves el gobernador Guillermo Padrés, como parte de un nuevo modelo de gobierno que convierta a Sonora en líder nacional en bienestar social. Ante prestadores de servicios turísticos, rectores de instituciones académicas, concesionarios de medios de comunicación y representantes de empresas cerveceras, el mandatario estatal se pronunció por un Sonora solidario, sano con políticas públicas que preserven vidas y que toman la familia como base de la sociedad y puente hacia el verdadero desarrollo. El gobernador Guillermo Padrés aseguró que bajo su administración no se autorizará una sola licencia para operación de giros negros. Esto al poner en marcha la campaña Vive por un nuevo Sonora, que llama a un consumo responsable de bebidas alcohólicas. Resaltó que el programa Vive que hoy se pone en marcha busca la participación ciudadana y el consenso de la sociedad en general, con el ánimo de que tenga el éxito y ayude a tener un Sonora saludable. A través de formatos que serán distribuidos en instituciones educativas y centros de trabajo, amigos o familiares que tengan conocimiento de alguna persona con problemas con el uso del alcohol, informarán a la dirección de alcoholes esta situación para que la dependencia los ubique, los oriente y canalice a una institución médica si así se requiere. En este esquema se tendrá el apoyo de la SEC, Universidad de Sonora, Asociación de Maquiladoras de Sonora, Asociación de Hoteles y Moteles, Cámara de la Industria Restaurantera, entre otros organismos para que difundan y entreguen estos formatos. Desde que nombramos a Paco Bueno en la dirección de alcoholes, le dimos una instrucción muy clara. Buscar que el número de licencias de alcoholes de nuestro estado llevar una tendencia hacia la baja, pero sobre todo que no se vuelva a emitir una sola licencia en el tema de los químicos de ellos. Pero eso sí, que el programa fuera con la esencia de involucrar a la sociedad para que funcione. Si nuestros locutores, nuestros maestros, nuestros deportistas, nuestras amas de casa, nuestros empresarios encabezan este proyecto para tener éxito. ¿Y a qué le llamo eso? Si salvamos una vida, ya tenemos. Reiterarle al director de bebidas alcohólicas del estado de Sonora, que cuenta con todo el apoyo del gobierno para poder alentar, estimular y hacer crecer el programa BIM, que vamos a estar detrás de él. Y a todos ustedes pedirles pues que nos sigan apoyando y que involucremos a más sociedad en esto. Estoy seguro que con la participación de todos podemos marcar la diferencia.